Quiero apartarme del ruido Para concentrarme en ti Quiero estaciarme en tu espíritu Con ardiente frenesí Y ahí escuchar tu palabra Para llenarme de ti Quiero apartarme del ruido Para concentrarme en ti Quiero estaciarme en tu espíritu Con ardiente frenesí Y ahí escuchar tu palabra Para llenarme de ti Quiero que el viento armonice Mis versos para escribir Y una gota del sereno Y una gota del sereno Se escuche caer allí Para alejarme del mundo Y tu silencio sentir Quiero que el viento armonice Mis versos para escribir Y una gota del sereno Y una gota del sereno Y una gota del sereno Se escuche caer allí Para alejarme del mundo Y tu silencio sentir Por que sol en ti Encuentro felicidad Por que sol en ti Es en quien puedo confiar Por que sol en ti Encuentro tranquilidad Por que sol en ti Encuentro felicidad Por que sol en ti Es en quien puedo confiar Por que sol en ti Encuentro tranquilidad Porque solo tú me libras de todo amar Porque solo tú es que me puedes salvar Porque solo tú, oh Dios, eres la verdad Porque solo tú me libras de todo amar Porque solo tú es que me puedes salvar Porque solo tú, oh Dios, eres la verdad Porque solo tú